Estamos en la semana de la prevención del cáncer de piel. Vamos a recibir, estamos, ya está con nosotros, la doctora Claudia Gebreglian. ¿Está bien dicho? Perfecto, perfecto. Sí, estaba esperando a ver que lo dijeran. Quiero decirte que fue mucha suerte. Pero bueno. El azar. Doctora, muchas gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Sociedad de Dermatología. Sí. Pertenecer a la Sociedad de Dermatología. Y estamos en una época, digo, estamos a tiempo. Sí, estamos todavía a tiempo de empezar a cuidarnos. Por eso, en realidad, el cuidado es todo el año, pero en esta época hacemos especiales. Hoy, al empezar el programa, yo me acordaba que, yo ahora no, pero en una época tomaba sol. Cuando era hace mucho. Sí. La prestó. En blanco y negro. Era blanco y negro todo eso tomaba. No, y bueno, nosotros, si tuvimos, digamos, una juventud muy expuestos a los rayos solares, podemos tener consecuencias. Pongámosme, póngame ejemplo a mí. Podemos tener consecuencias ahora. Sí, en realidad, del sol viejo. ¿Del sol viejo? Sí, en realidad, el sol más importante es el que se toma antes de los 20 años. Entonces, en esa época, bueno, muchas generaciones, no sabíamos, era una moda broncearse. Se usaban incluso productos con yodo, con Coca-Cola, o muchas cosas para broncearse. No, no, terrible. Yo me acuerdo que era en la farmacia y te comprabas el yodo. Eso, por suerte, a mí me lo contaron, yo no sé. No, yo creo que a mí no me lo contaron. Yo llevaba el tarrito casero a pocitos. Sí, y después, aparte, los protectores solares también empezaron, después de los 80, 90, a empezar a usarse más. Y existía el factor 4, o 6, o 8, o 2. Yo, en mi época, llegué a usar 2, horrible, pero existían esos. Entonces, tuvimos mucho daño solar previo, que es el que ahora, cuando somos más grandes, empieza a generar las consecuencias del cáncer de piel o lesiones premalignas, incluso. ¿El cáncer de piel puede llegar a causar la muerte? El cáncer de piel puede llegar a causar la muerte. A veces es como difícil de creer que una pequeña manchita puede llegar a causar la muerte. Cáncer de piel tenemos varios tipos. Hay dos tipos que son menos malos, por decir de una manera, que por suerte son los más frecuentes. Pero tenemos un tipo de cáncer de piel, que es el melanoma, que ese sí puede llegar a ser mortal, si se encuentra en etapas tardías también. Tampoco queremos ser como dramáticos. Por eso insistimos en la prevención y en el control frecuente, porque si ese tipo de cáncer lo encontramos en las primeras etapas, tiene una sobrevida de un 98%, o sea, muy buena evolución. ¿Y qué podemos encontrar? ¿Qué cosas nos llaman la atención? ¿Qué cosas tendrían que preocuparnos? Bueno, ahí sobre todo son lesiones nuevas, raras, o que llaman la atención como cosa general. ¿Lesiones? Lesiones, manchitas, cascaritas, heridas que no curan. ¿Pero que aparecen porque sí? Que aparecen solas o que ya teníamos algo, pero que cambió. Ya teníamos un lunar y sobre ese lunar empieza a crecer otros colores o a lastimarse. Esas cosas nos tienen que llevar a la consulta porque son lesiones sospechosas. No significa que sean malas. O sea, no vayan porque tengan miedo de que le digamos que va a ser algo malo. En realidad son sospechosas y tienen que llevar a la consulta. Y después pueden ser lunares chiquitos, de los lunares comunes, que a simple vista no son malos. En el control, por eso también es importante, nosotros usamos el dermatoscopio, que es como una lupa que nos amplifica, y logramos ver esos cambios malos antes de que se vean a simple vista. O sea, que nosotros podemos tener un lunar, pero capaz que no llegamos a detectar el cambio. El cambio, no. Hoy justo en la mañana en la consulta, un paciente que controla hace mucho por algunas cosas en la cara, hicimos el control que le tocaba este año y le vi un lunar acá de 3 milímetros. Nada, pero como lo conozco, me llamó la atención, puse la lupa y en la lupa sí. Se veía. Era atípico. El señor quedó un poco alto. Porque lo maté a sacar ese lunar. Pero cuando aparece, por ejemplo, ese lunar, ¿el cáncer está ahí? Sí, está ahí, pero está ahí en la piel. Cuando recién aparece, por eso es lo bueno. O sea, pero está ahí, en ese lunar. Está ahí en ese lunar y en la piel. O sea, en las primeras etapas todavía no se fue a ningún lado. Bien. No dio metástasis. O sea, que está buenísimo controlarnos porque evitamos que se expanda. Claro, porque nosotros la piel la tenemos a la vista. O sea, es un órgano que todo entero está a la vista, a la vista de nosotros para autocontrolarnos, a la vista de nuestros familiares, amigos que lo pueden mirar y a la vista del médico en una consulta que es ir, sacar la ropa y... Y ya está. ¿Te desnudos, sí? Sí, o corremos, ¿no? No, no, no. No, no, no. ¿Qué pasa cuando hay muchos lunares, parecen todos normales, pero van creciendo inmensamente en el correr de los años o del tiempo? Porque a mí me pasa en la espalda. Tengo muchísimos, muchísimos, muchísimos y cada vez crecen más. ¿Eso también puede generar alguna alarma por las dudas consultar o algo? Bueno, de eso... Aunque no pase nada eso de cambio de colores. De esas cosas que... Uno de los factores de riesgo para el cáncer de piel es tener, por ejemplo, más de 100 lunares. Entonces, personas que tienen mucha cantidad, sí ya deberían controlarse solo por... Lunares, no pecas. Lunares, no pecas. No pecas. Yo tengo... Sí, y la diferencia es... La peca es la manchita marrón clarita que tienen en la cara los niños o en la espalda, muchas pequitas chiquitas. Lunares es el marrón, el oscuro, redondito o a veces son otras formas. Y las cosas cuando crecen es normal, por ejemplo, en la infancia, en la adolescencia y hasta los 30 años es normal que sigan creciendo, a veces en verano quedan más oscuros o en el embarazo también cambian y eso no significa que sean malos, sino que son cambios como relacionados a lo hormonal, sobre todo. Claudia. Sí. No, 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 dale. Ah, no, que el control que vos decías, la prevención, en realidad es algo que se sugiere a toda la población, que una vez por año visite el dermatólogo y se haga un mapeo de lunares, ¿no? Algo así. En realidad el control con el dermatólogo, sí, el mapeo de lunares ya es como otro estudio que está indicado en ciertos pacientes, no para todos. Pero sí, visitar una vez por año el dermatólogo está bueno, ¿no? Está bueno, en realidad porque es una consulta sencilla, así como la gente se hace una mamografía, un PAP o un estudio de sangre para la próstata en los hombres, el estudio de piel es otro control más que hay que agregar. ¿Tenemos alguna etapa en particular? Porque, por ejemplo, para el examen de próstata, uno tiene determinada edad donde tiene que estar más atento, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Perfecto, perfecto. ¿Vos decís yo? Mirá que si yo meto la pata, me descortame. Yo no tengo problema. Como dermatóloga, sí, está perfecto, pero no estoy a actualizar el tema. Por eso, ¿qué pasa con la piel? Por ejemplo, yo tengo a Facu, que tiene 4 años, ¿verdad? Tengo a Enzo de 29. Bien. Enzo se tiene que controlar un poco más que Facundo. Sí, en realidad los mayores de 18 años es donde se recomienda más el control anual. En los niños, el control depende un poco de los antecedentes familiares, del tipo de piel, de si tiene lunares que nacieron con ellos. Los niños que nacen con lunares muy grandes, sobre todo, tienen un riesgo un poquito más grande. Y después también es importante el control para que ellos se acostumbren de chicos a ir a controlarse. A veces no es necesario anual, pero un niño que tiene muchos lunares, de repente cada 2 años que vengan, si bien no esperamos encontrar nada malo, para que ya tengan la costumbre de después seguir controlándose de más grandes. El único factor, creo que no, pero el único factor que puede llegar a, digamos, producir unos cánceres en la piel o agravar una situación es el sol. No es el único, pero sí el más importante. El más importante. El que pesa más, porque hay factores genéticos, hay algunas ciertas mutaciones en algunos pacientes que generan una predisposición más importante al cáncer de piel. Algunos, en realidad, químicos como el arsénico que había antes en las aguas también, pero en realidad el más importante. Y aparte es el único que podemos realmente modificar, porque los genes no los podemos cambiar, pero al cuidarnos del sol sí podemos empezar a, podemos prevenirlos, como el fumar con el cáncer de pulmón. Creo que te voy a hacer una pregunta de la que me voy a arrepentir, pero ¿se puede tener una relación sana con el sol? Sí, en realidad es una relación sana, sí. Nosotros no somos como prohibicionistas y que no vayan, a mí me van a ver en la playa, o sea, no es que no nos guste estar al aire libre, pero sí con los cuidados y con la responsabilidad que hay que tener de cuidar los consejos esos que estaban pasando en la tele. La sombrilla, los horarios. ¿Cuáles son los horarios? Porque para hacer un refresh, digamos. Los horarios recomendados últimamente en las campañas más internacionales y sobre todo en el verano es entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde intentar evitarlo. Esos horarios en el invierno cambian porque cambia la incidencia del sol, pero en verano, que es ahora donde nos estamos metiendo, es en 10 y 4 de la tarde, evitarlo o en esas medidas si tenemos que estar expuestos porque no nos queda otra. Sí, porque hay gente que trabaja. Que trabaja en el sol, por ejemplo. Ahí extremar las medidas, esas recomendaciones, extremarlas y intentar cumplirlas más. A veces uno toma un poco de sol acá en Uruguay y siente que es mucho más dañino, lastima mucho más, realmente sentís que te fritas y te vas a otra parte de cualquier lugar del mundo que viajes o lo que sea y el sol es como mucho más cálido, mucho más tolerante, más amigable. En realidad eso es un poquito también porque nosotros los uruguayos nos tenemos que cuidar más es porque el placa por la capa de ozono está un poco disminuida, entonces filtra más la radiación que se llama ultravioleta B, que esa es la que da el achicharramiento, ese calor que sentimos en la piel, entonces por eso nos... y ahora justamente en esta época del año y también en ese horario entre las 10 y las 4 es cuando es mayor todavía la incidencia de la radiación. Es un dato real que acá realmente tenemos que cuidar. A veces eso igual nos protege un poco indirectamente porque no nos exponemos porque nos quemamos. Si estás en el Caribe de repente te quedás todo el día en la playa porque no lo sentís. Es un sol maravilloso. Porque no te fritas, te quedás. Pero en realidad no. A ver, si me pongo... Lastima igual. Es un sol maravilloso el del Caribe. Pensé que era el mismo. El del trópico, digamos. Si me pongo el protector solar y me voy al agua, ¿qué pasa? Ahí tengo que ponerme de vuelta enseguida que salgo, por más que diga que resiste al agua. Claro, por más que diga que resiste al agua, en general es que aguantan un ratito en el agua y también cuando nos salimos y nos secamos con la toalla, lo sacamos. Entonces la recomendación es que salimos de un periodo prolongado en el agua, nos pongamos de vuelta al protector. ¿Y qué pasa? Porque estamos en un año muy particular, ¿no? Que la gente estuvo muy encerrada y que además hasta se ha dicho que la vitamina D puede prevenir o ayudar a no contagiarse. Bueno, que eso yo no sé si es cierto o no, pero anduvo por ahí. ¿Cómo ven ustedes ahora esta primer salida de la gente al sol, a querer irse? Me imagino que, bueno, ya se sabe que las casas afuera, digamos, fuera de Montevideo están ya alquiladísimas. ¿Cómo están viendo ustedes como dermatórios ese comportamiento? Igual la pregunta de la vitamina D la tenemos casi todos los años, igual conoce sin COVID porque la vitamina D está siendo estudiada para implicancias en cáncer, en infecciones. Y bueno, y ahora en el COVID también ha tenido como implicancia. La vitamina D sí, con el sol se genera, pero es como un poco errático. No sabemos muy bien cuánto se genera. Y también es con una exposición mínima, con 10 minutos dos veces por semana, que es lo que recibimos de salir de nuestra casa o ir a colgar la ropa, ya alcanza. ¿Es necesario como controlar la vitamina D? Sí, en realidad la vitamina D hay que controlarla para saber cómo la tenemos, porque hay gente muy bronceada y que la tiene baja, o al revés, gente que está muy blanquita se protege y la tiene bien. Entonces hay que saber cómo la tenemos. Y en el caso de necesitar subirla, suplementarla. Se puede suplementar. Hay complementos que no son caros, también en la dieta, con algunos pescados y con algunos alimentos podemos aumentar. Y es más seguro eso que exponernos al sol. Laudia, todos queremos preguntar. Sí, 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 voy a colgar la ropa a la azotea. Sí. 10, 15 minutos, me quedo un ratito. Ahí también las medidas, estas corren, no pensemos solo en la playa con el horario. Y lo otro, ¿remera de qué color me tengo que poner? ¿Blanca o negra? ¿Qué tema es ese? Ah, sí, blanco o negra. Hay dos teorías, ¿no? Tiene que ser blanca, tiene que ser negra. No sabemos, uno te dice, no, negra, porque absorbe. Absorbe, no, la blanca porque rechaza. La blanca porque rechaza. Seguro. Por eso la pregunta. Lo correcto es lo oscuro. La blanca lo que hace es rebotar la radiación infrarroja, entonces no nos da calor. Pero la radiación ultravioleta, que es la que broncea, la que genera cáncer de piel, esa la atraviesa facilísimo en la blanca. Perfecto. Blanca no. Blanca no. Blanca no. Oscura. Moriremos de calor, pero bueno. Moriremos de calor, claro. Camas solares. Sí, no. No. ¿Qué? ¿Qué? Perfecto. Porque a veces también uno, en la ignorancia, si está para dar un poco de tostado. Le dije a Julio. Sí. No. No, no se hizo caso. Es súper dañino. En realidad la cama solar lo que hace es broncear y no hace sensación de calor porque no tiene la UV esa, que es la que te da calor. Solo tiene la parte que te broncea. Pero esa parte que broncea también da cáncer de piel. Incluso hacer más de, creo que era, no me acuerdo el número exacto, pero cinco camas solares en la vida ya aumenta muchísimo el riesgo de cáncer de piel. Wow. A parte de que arruga y otras cosas. Me están echando, pero tengo dos preguntas. Sí. Una es sobre las cremas, ¿no? Sí. Primero, que son carísimas, pero tengo entendido que las mutualistas con un ticket... En general en las mutualistas y también en la salud pública y privada con un ticket o está incluido como en los medicamentos que tiene que haber. Así como hay un antihipertensivo, también tiene que haber protector. La otra, que son tres, no son dos. A ver. Otra vez, las cremas y los productos autobronceantes, ¿son fiables? Sí. ¿Son fiables? Pero como que te pintan y no hace mal. Bien. Y la última que quiero hacerte, que siempre es la que embarro yo toda la nota, porque es una cosa mía personal, no, una intriga mía, que es, científicamente, ¿cuál es la explicación del antojo? De la mancha. De la mancha que le decimos que es un antojo. ¡Ay, mirá un antojo! Tiene forma de uva. Milanesa, el mío tiene milanesa, uno que tengo acá. Por eso. No, en realidad son... Es como los melanocitos, que son las células del color, justamente las que nos han desbronciado, tienen más cantidad de pigmento en esa zona. Pero genéticamente, en realidad, no es nada. Acabamos de tirar abajo el antojo de la madre. Es una cultura de siglos. Sí, no, el antojo marrón es ese y el antojo rojo, que a veces se ven como de la frutilla. Ah, Pérez. Es por lesiones vasculares benignas también, pero tiene su explicación. Y hay una mancha que muchos bebés nacen en la náviga. En la zona de la cola, sí. ¿Qué es? Eso se llama melanosis dérmica, es el nombre correcto, se conoce más como mancha mongólica, que no es tan feliz el nombre. Y en realidad es en las razas oscuras, no necesariamente tienen que ser negros, como raza un poquito oscura, ya tienen esa pigmentación, pero generalmente al año de vida se van aclarando y se va. Uy, viste. Ahí cuando te descubren una madre en Venezuela, se tiene el mismo lunar. Sí, 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 la misma forma. Doctora Claudia Wembelian. 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 ¿Cómo? Wembelian. Wembelian. Bien. Ahora sí. Lo dije también, sí. Le dije muchísimas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Y además está buenísimo conocer todo esto para cuidarnos y prevenirnos de otra. Y los quería invitar al Instagram, en realidad que salió por la campaña, que es Historias de Sol y Sombras, que cuenta la historia de siete pacientes que tuvieron cáncer de piel. ¿Lo tenemos? Ahí está, mirá. Sí, ahí está, que nos ayudó. Tuvimos el apoyo de la agencia Notable, que de forma voluntaria nos ayudaron, y Santiago Epstein y Natalia Gold, que nos ayudaron a contar las historias. Buenísimo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. El aplauso para la doctora. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bueno estar informado y con un profesional.